Ah, ándale pues, ahí está el pasito Voz de Jota, Rosy, Gloria y Aracelo Ahí está el cambio de la universidad Oye, caballeros Un saludo para las parejas que tenemos aquí abajo De la morena y el caballero Que es muy bonita pareja Y yo les diría que pareja, pareja Saludos y libertad Así, mira Vale, americales Como lo va a ser Así Sí, qué bonito va allá Qué bonita eres En este recuerdo nos vamos a llegar el 19 Allá se lo quedamos, te lo están recordando Sale Ese es el pasito Echale Uno, dos ¡Uno! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Bravo, bravo, bravo! Y este, y este culito que traigo, lo traigo desde el fortín Y lo veo al caetano, bochilano de Arlequí ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que querías, güera! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bárbaro, claro! ¡Ya mero me corriaba! ¡Ya mero me chingaba! ¡Ole! 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 ¡Y arriba San Martín del Estado! ¡Y arriba San Martín del Estado! ¡Una vuelta a la pareja! ¡Empújale un poquito la cajera! ¡Para que se te dé la buena vuelta a la quinta! ¡Esa! ¡Esta pareja que le hice muy bien! ¡Miren! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mamita! ¡Ay, va! ¡Uuuu! ¡Ah, ya está! Y para Gaby Pérez, para Mariana, para Zapatero, ahora Don Pedro, María Rafa Y para Zapatero 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 Y para Zapatero